Autolab Juan y Lucía se casaron hace poco Se aman Y también aman a su nuevo carro Usan su carro para ir de paseo y al trabajo Quieren cuidar su carro A un precio justo Pero no saben mucho sobre la parte mecánica de su nuevo vehículo Y solamente conocen los concesionarios que tienen precios muy altos Y arreglan más de lo que uno les pide Y a los talleres informales que ofrecen un servicio muy limitado La semana pasada un amigo les contó sobre Autolab Revolucionó la vida de los dos Autolab es el primer centro de servicio automotriz que ofrece alta calidad a precio justo Quieren que los dos entiendan y aprendan cómo pueden cuidar su carro y mantenerlo en buen estado Los dos opinan que merecen más Y su carro también Autolab Revolucionamos la experiencia del taller mecánico